Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay Aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Todo intento se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Todo intento se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Ahí quedamos Un saludo para mi compa Héctor Ramos Que pidió esta canción En caliente aquí estamos Y muchas gracias Compártan el video por favor Y sigamos apoyando al canal Muchas gracias Ahí estamos Al tiro y al piquetillo ¡Gracias por ver el video!